Ana Deysi Guerrero. Muchísimas gracias, Super Frank. Y a propósito del comentario que hace unos minutos, pues tú realizabas con respecto a esas declaraciones que dio Francisco Javier en relación a los alcaldes que se están comprando y todas esas cuestiones. Señores, yo voy a ponerme, yo estoy como en los obliche aquí, mirando el terreno de juego, y cuando veo situaciones como esta, lo que hago es que me río. Porque lo primero es que cada quien está donde quiere. Cada quien, la gente tiene la capacidad de discernir dónde quedarse, dónde irse, dónde pernotar en el momento que entienda correspondiente. O sea que yo hacer una acusación de tal magnitud, yo lo veo como sin fundamento. Y lo digo esto porque a nadie le ponen una pistola en la cabeza para que se vaya para un partido. Nadie está, pues, subordinado a nada ni a nadie. Hay personas, y lo estoy diciendo de los diferentes partidos, hay personas que sí entienden, por ejemplo, el PLD, muchos se han ido a la fuerza del pueblo, otros se han ido al PRM, por entender que, bueno, porque se sienten más cómodos, porque tal vez hay oportunidades de crecimiento. Ese tipo de cosas se estila, se analiza. Cuando una persona, pues, toma una decisión de irse a un partido en un momento determinado. Cuando usted acepta, pues, irse a un partido, es porque ya eso usted lo ha analizado, requeta analizado, y ya ha tomado su decisión, sin importar quién se interponga en su camino, porque ya usted tomó esa decisión de irse a cualquiera de la bancada. No importa los millones, si le dan, pues, perfecto, pues, recibalo. Pero hay personas que toman ese tipo de decisiones porque en ocasiones han sido maltratados, en ocasiones no lo han coartado de tener, pues, de crecer. Tú eres el que va, ese señalamiento con ese dedo que muchísimas veces se da, cuando tú tienes una trayectoria, pues, en el partido, de repente te dicen, no, mira, nosotros hicimos una alianza estratégica con esta persona, y ya tú no eres el candidato. Quien va es esta persona. O sea, te quitan todo ese derecho, todo ese, oye, todo ese derecho y ese trabajo, no hay cosa más grande cuando usted tiene un trabajo realizado, y que ese trabajo, los resultados, quien lo presente, en lugar de ser usted que se entregó en cuerpo y arma para dar ese resultado, lo exhibe a otra persona que nunca fue a un comando de campaña, que nunca hizo un mano a mano, que nunca fue a ninguna de las provincias, pero de repente ese es el candidato y ese es el que va a ganar, porque esa es la persona que yo quiero que gane. Entonces, vienen descontentos. Las personas comienzan a desencantarse, porque después que usted tiene un año, dos años, tres años, haciendo un trabajo de campo, haciendo la conexión con las personas, y que de repente venga un buen mozo y que se lo pongan ahí, pues, usted tiene que reaccionar. Usted tiene que reaccionar en un momento determinado. Y quiero finalizar esta parte, pues, con la posición, en ese sentido, cada quien tiene derecho a irse a donde quiera, el transfugismo, el que se yo, que lo miren como quiera, lo pueden mirar como ustedes entienden correspondiente, pero yo siempre he dicho que cada quien está donde entiende que su calidad de vida, pues, está mejor. O sea, donde hay calidad de vida, pues, usted toma su decisión, usted está sin ningún subordinamiento, a nada ni a nadie, y sin importar, pues, el apoyo en un momento determinado. La gente se cansa, la gente se harta, de recibir maltratos, de ver oportunistas, como llegan a ciertas posiciones, y de repente usted tiene que ceder su espacio para que esa persona lo ocupe. Cierro mi comentario de esta manera. Quiero referirme, ya en otro tenor, quiero referirme al hecho que aconteció en esta semana, donde una joven fue víctima de tantas, de unas de las, de las, de los comportamientos inadecuados, inapropiados, que exhiben, pues, los limpiavidrios. Una, una joven fue agredida, fue, le dieron una pedrada, fracturándole aquí, en la parte frontal de la cabeza, un hecho que aconteció en esta semana. Yo quiero referirme a este caso, ¿saben por qué? Porque aquí, yo recuerdo que cuando estaba David Collado, se tomó una medida de quitar los limpiavidrios de las diferentes esquinas donde mayor concentración estaba, donde estaban esos limpiavidrios, había un, un, un seguimiento extraordinario, eso se cayó, eso se cayó, y miren la consecuencia, este no es el primer caso, de que un limpiavidrios le entra pedradas a un, a un ciudadano que va manejando, que va en su vehículo. Lo primero es la falta de respeto, son unos irrespetuosos toditos, hay que destacar que sí, es cierto, no tienen ningún tipo de formación, sin embargo, yo creo que las autoridades tienen que tomar carta en esto, y tienen que tomar carta en esto, porque usted que va a su trabajo, que alguna vez usted está descuidado, de repente usted le llega una esponja en el cristal, que usted se sorprende, hasta puede perder el control de su vehículo en el momento de usted poder arrancar. Cuando ellos ven que usted se está, que usted se está parando, en un semáforo, eso es irrespetuoso, le lanzan esa esponja, que, usted no sabe si es una esponja o es una piedra que viene para donde usted. Imagínense ustedes, esta joven que no le pidió al limpia vidrios, que le limpiara el cristal, y que él le entra pedradas, simplemente porque la joven estaba buscando las monedas, y no tenía dinero para poder pagar un servicio que en ningún momento ella le solicitó a ese limpia vidrios que lo hiciera. El joven se torna agresivo y le emprende a pedrada. Esta muchacha en estos momentos está atravesando por un proceso bastante difícil porque hay una consternación, hay una parte psicológica que afecta. ya dicen sus familiares, dice su mamá en declaraciones, mira, ya yo no transito por esa zona, yo no transito por esa zona, por la Los Palmer, donde ocurrió el hecho, porque temo hasta por mi vida, ese muchacho pudo haber matado a mi hija, según las declaraciones de la madre de la joven que fue agredida. Entonces, yo, para finalizar, quiero hacer un llamado a la alcaldía, ahora Carolina, que está como alcaldesa del Distrito Nacional, lo que está bien se deja, se le da continuidad. En este caso, esa medida que tomó David Collado fue una medida que aunque muchos se le encontraron, se quejaron, aquí todo el mundo se queja, cuando hay algo que puede traer un resultado favorable, la gente comienza a quejarse, inmediatamente. Pero eso fue una de las mejores medidas que tomó David Collado, que se cayó ahora. Y hacemos el llamado a Carolina y de igual manera las autoridades. Estos jóvenes que están en la esquina, que alguna vez aquí en el boulevard de la 27 de febrero hay 30 de los que se llaman palomos, esos palomos. Entonces, tiene que haber un proceso para que esos jóvenes o lo reinsertan a la sociedad con, qué sé yo, con un programa de capacitación y que en un momento determinado, pues ellos estén preparados para estar en la sociedad como entes sociales correctos. o toman alguna medida, tienen que tomar alguna medida porque miren cómo estamos siendo afectados. Yo, a cada rato tengo que echar un proyecto en los semáforos, a cada rato. El pasado viernes yo tuve una desavenencia con un limpia de hidrios. Entonces, no puede ser. Esto tiene que acabarse. Específicamente aquí en el Gran Santo Domingo, en el Distrito Nacional, en la 27 de febrero con Máximo Gómez, en la Máximo Gómez con Kennedy, donde, que ahí, eso es, el respeto prevalece por encima de todo, de las autoridades, de todo el mundo. Aquí no hay respeto en ese sentido. Así que miren a ver qué van a hacer con los limpiacristales aquí en el Distrito Nacional del país. Y no solo eso, ahora están ellos hasta en los elevados. Que se suben. Se están subiendo a los elevados, señores. Esto es increíble. En un elevado, que se supone es un expreso, están ellos ahí limpiando vidrio y vendiendo fruta. Sí, no, ahí, mira hasta dónde llega el Super Frank, que lleva, los que venden celulares, ellos tienen, son como tiendecita, ambulante. Sí, una caja con muchas cosas. Entonces, ellos, tú lo ves en el elevado y tú a veces vas que no hay espacio porque hay una fila de carros que se quiere meter, otro que viene de este lado, entonces ellos se te paran en el medio para que, para venderte, para venderte o limpiar el vidrio. Ese, esa esponja que tú dices que le tiran al vidrio, muchas veces ha roto vidrios. Pero claro que sí. Porque con el agua, si el vidrio está, tiene mucho rato el carro al sol, el vidrio está bien caliente, cuando recibe el impacto del agua, se extraña. O sea, hasta eso ha ocurrido. Y muchos limpiar vidrios inclusive han sido muertos porque gente lo ha matado por eso. Pero ustedes recuerdan el caso no hace tanto que aconteció de un limpiar vidrio que una persona con una arma corta pues le explotó la cabeza. Y eso fue, eso fue trending topic, eso fue ahí en la Kennedy. Un limpiar vidrio que agarró y el señor agarró y se desmontó y lo impactó inmediatamente con su arma de reglamento. Así es. Entonces, dependiendo, escuchen esto, dependiendo cómo está la temperatura, en muchísimas ocasiones reacciona el cuerpo humano. Imagínense ustedes, usted caliente, en la 27, tal vez el cristal que está dañado, está ahí esperando que pase el semáforo, tiene problema en su casa, sale para el trabajo, y que se te presente un individuo con esta actitud y que te tire eso. A mí, el viernes me tiró, hubo uno que cometió ese mismo acto y yo dije, me mató. La reacción mía, me mató y yo solté el guía, escuchen esto, yo solté el guía del impacto y de lo sorprendida, o sea, yo me quedé atónita con eso que me pasó el viernes. Entonces, yo me imagino a esa joven cómo se encontró, porque aparte de que ocurrió eso, yo me imagino que esa muchacha, los nervios tal vez no la permitió, se adueñaron de ella, el ver todavía, todavía, que el tipo comete el hecho y sigue agresivo, se torna agresivo y después emprende la huida. Entonces, de verdad, de verdad que aquí en República Dominicana, Santo Domingo, el gran Santo Domingo, en Santiago, a mi hermano en Santiago un poquito, pero se siguen dando este tipo de casos, yo creo que hay que, hay que, también con los asaltos, con las cadenas que van a limpiar el cristal y pa, de repente, si tú tienes algún, si tienes el vidrio bajito hasta el teléfono se llevan. Te lo llevan, eso ha pasado muchísimas veces, así que vamos a ver cómo las autoridades toman ciertas medidas con respecto y que en automático, y yo creo que es con carácter de urgencia, aquí en la 27 de febrero con Núñez de Cáceres, en la Gómez, de igual manera, yo creo que las autoridades tienen que estar ahí merodeando a los fines de poder, qué sé yo, por lo menos amedrentar que ese tipo de situaciones no ocurran en esas localidades, en esas demarcaciones. Bien, el fiscal del pueblo, tu canal de solución, recuerda que tendremos a Gavino Salazar desde Puerto Plata y tendremos también a Rafael García directamente desde Puerto Rico, casi ya, conversando con nosotros en el fiscal del pueblo. Vamos a un break y volvemos, Luis. Aquí, en el fiscal del pueblo, tu canal de solución. Señores, y se ha armado un lío con lo del comercial de cervecería presidente. Ah. Sí. Porque muchos dicen que la figura que está ahí no nos representa. Porque el comercial, para los que lo han visto, o los que no lo han visto, el comercial habla de la dominicanidad y habla del Mangú Power, de que nosotros somos esto, la bandera, nuestro escudo, tal cosa, y así presidente. Pero entonces, en el comercial, quien está es Brea Frank, que es un locutor, para los que no saben, un locutor dominicano, que vive en Estados Unidos, trabaja para Univision. Sí, él sigue. Ya está aquí en República Dominicana. Exacto, pero sigue trabajando para Univision, porque él lo hace desde aquí. No, no, él sigue trabajando. ¿Qué pasa con Brea Frank? Cuéntame. Él sigue para Univision, él trabaja en el programa matutino. Desde aquí, él transmite. Lo que pasa es que Brea Frank es moreno, entonces, su estilo no parece como dominicano. más bien con un paño rojo en la cabeza, amarrado. Tiene un estilo como haitiano. Voy a hablar claro. Ajá. Y yo creo, a mí me parece, no es que nadie lo dijo, a mí me parece que ese es el punto por el cual están diciendo que no nos representa. porque la discusión comenzó con Vinicio Castillo que yo me imagino que con lo anti-ahitiano que es Vinicio, Vinicito, me imagino que por ahí es que está el asunto. Dice que no nos representa y en verdad él parece haitiano en la foto, en el video, porque con la barba, el pañuelo abarrado en la cabeza, de eso de los vudú. No, no por vudú, no, no, porque no porque porque el haitiano, esa es una forma de vestir del haitiano, o sea, no es malo. Los colores. Pero es una manera de vestir de ellos, es un estilo. Mira, yo no he tenido la oportunidad de hablar. Esa es la, es una de las diferencias que tenemos. Nosotros vestimos de una manera, inclusive, un día, eh, eh, una persona de nacionalidad haitiana que, que trabaja en, en, en el residencial donde yo vivo, me dijo, hablándome de otro haitiano que, que ellos tenían una disputa, los dos trabajan allá, y me dice, no, porque tú no te has fijado que él inclusive cree que es dominicano, tú no te has fijado como él viste, como dominicano, porque hay, hay una manera que nos identifica a todos. Los haitianos visten de una manera, nosotros de otra. Y entonces, en ese comercial, Brea Fran parece, se ve la imagen como haitiano, y parece que eso, eso es lo que yo me imagino, que está, que no se atreven a decirlo claro, pero dicen, eso no nos representa a nosotros. Tú lo compres claro, lo estás diciendo. No, porque yo digo lo que pienso, verdad, y no quiero que se me ofenda a nadie, porque, porque esa es la verdad. Nosotros somos diferentes, los haitianos, y nosotros somos diferentes vistiendo, y en todo, nuestro idioma, nuestra costumbre, en todo. Entonces, en el comercial, Brea Fran, que es moreno, y tiene ese tumbao, porque es sureño, es sureño. Tiene swing, el morenito. Entonces, parece que por eso es. Yo quiero decirle a los que dicen que no nos representa, que también nosotros somos negros, y que Brea Fran representa el país, es un muchacho que se ha destacado mucho en la radio, ha hecho muy buen trabajo, está trabajando para Estados Unidos, se destacó muchísimo en Nueva York, es una figura, y yo creo que, que debemos de, de no atacar eso. Mira, es tan tal, que el comercial que pretende promover cerveza presidente, que es de presidente, lo que estaban criticando, decían, sí, él no se representa, pero, tú no ves el Mangú Power, hablaron de todo, menos de presidente. Entonces, yo considero que no es un buen comercial por eso, porque cuando se hace un comercial, es para que el producto quede impregnado en la mente del consumidor. En este caso, lo que queda impregnado es si es dominicano, si no se representa, si no nos representa, que el Mangú Power y toda esa situación. En lugar, entonces, de hablarse de presidente, lo que usted está hablando de Brea Frank. No, no de Brea Frank, eso, por eso te dije, eso lo digo yo. Lo que se está hablando es del Mangú Power. Así es. Sí, y de lo que refleja el comercial, que es, habla de nuestro plátano, nuestro Mangú, nuestra bandera, pero no promueve la presidenta, o sea, sí promueve la presidenta, lo que no se queda, no impacta lo que se quiere. no conecta con... Y lo que sea, el escándalo es porque ese comercial no nos representa, que no debió salir. Bueno. Según dicen los, los... Expertos en marketing. No, los expertos en haitianización. Son ellos, son ellos los que están diciendo eso. Pero mira una cosa, mira cómo, cómo de repente, y de verdad que yo aprovecho para saludar a Brad Frank, un joven muy talentoso, nos ha representado a nivel internacional, y qué bueno, qué bueno que fue tomado en cuenta para la realización de este comercial. Sin embargo, bueno, cada quien tiene una forma de ver las cosas. Me imagino que el presidente tuvo que analizar eso antes de sacar ese comercial. Yo no he tenido la oportunidad de verlo. Sin embargo, aquí nosotros somos mulatos, aquí somos negros, mestizos, aquí lo que no somos es blancos. Eso sí, yo se lo puedo asegurar. Y me sorprende, me sorprende esa parte. Hay algo también que, mira, presidente ya es una cerveza que no, no es dominicana. Ya, presidente, una cerveza que es internacional. Inclusive, yo quiero que tú sepas que la cerveza, la mayoría de las cervezas, presidente, que se vende fuera del país no es hecha aquí, es hecha en Guatemala o en México. La hacen, y la presidenta no es lo mismo que era antes. Entonces, el marketing de ellos es más para afuera, es más para afuera que para acá. Acá todo el mundo bebe presidente y sabe lo que está tomando. Pero la cerveza cuando lanza un comercial lo hace más pensando en la comunidad internacional porque esa es la que le interesa, porque ahí es que más se vende, aquí no hay que promover tanto para vender la presidente. Entonces, como Brea Frank es un locutor de Nueva York, yo pienso, también es otro concepto que tengo, que no es que se ha dicho, que quizás por eso se escogió un dominicano trabajando en la radio de Nueva York, es la figura de Nueva York que más se destaca ahora mismo, pues vamos a tomarlo, eso es lo que yo pienso también. Toma un paradigma para eso. Exacto. Bien, vamos a ver quién está en línea ahora. Buen día. Hello. Buen día, buen día. Rafael García directamente desde Puerto Rico. ¿Cómo está Rafael? Buenos días, Rafael. Buenos días, buenos días del fiscal del pueblo, buenos días, la ley sigue riego, estamos bien por aquí, por la ley de encanto, día soleado, el día de hoy porque esta semana ha estado lloviendo bastante, pero realmente tú sabes que en la isla pasa así que agua, como es dominical, esto es muy pegadito, eso es casi lo mismo en un sentido figurado. Bueno, en este comentario que ustedes están muy interesantes, realmente yo creo que con el tiempo que estamos viviendo de las tecnologías de las redes sociales, ya tratar de sacar figuras de colores para el mercado europeo ya eso no tiene mucho sentido. ¿Sabes por qué? La primera vez que yo viajé era en 1989 y entonces bueno, eso fue cuando llevé la orquesta de la procesión a Francia y salir con esta muchacha uno mismo era un atractivo en esos tiempos años cuando tú viajabas a Europa era un atractivo la figura pero ya con el tiempo de las tecnologías de las redes sociales ya todo el mundo hace un clic mira lo que hay en la figura yo pienso que quizás estos muchachos lo han usado para un detalle de una marca se ganó un par de pesos no hay que acabarlo pero no eso tampoco está relevante lo relevante es lo que está pasando en tanto en el país bueno aquí la semana pasada este como entregaron el premio al pasajero turista número de 10 millones en Puerto Rico 10 millones ya de turistas pues eso fue el día pasado la otra semana aquí que fue cararonada con la persona número 10 millones de turistas y eso es lo que hay que buscar la gente el calor la playa porque eso es lo que realmente busca el turista yo creo que esa imagen para que tú un poquito de vender siempre como la parte del hombre la mujer eso es que dejar un poquito más secundario ahora hay que poner esa playa tanque la gente no habla de punta cana todo el mundo habla de punta cana de la playa y de la gente sobre todo pero la gente habla del atractivo de lo que la gente va a disfrutar de lo que la gente va a su comida allá en este tiempo como es así esa es mi opinión pero cada quien tiene la opinión por un lado por ahí que de un morenito más como tal con el asunto de decir de eso tranquilo ponga otra figurita para que la cosa no se saborote esa es mi opinión bueno realmente aquí el precio de la gasolina en las reguladas en 88 centavos la más dependiendo de la estación porque es otro río si tú una estación otra marca una chéter cobran en 89 centavos y así está el precio decirle que causa sorpresa de que todavía hay un escasez de lo que de algunos alimentos como ya ustedes sabrán tanto como en lo que es plátano en guineos si ustedes en los guineos compran maillén ustedes se ríen pero esto hay que ser que se descarga con lo suave porque vamos a ver como nosotros se resuelve porque aquí la gente lo que es con los papeles y la toda esta capuria pues es lo que más usamos y el motivo de eso de que la gente más espera para poder aquí su producto la gasolina se mantiene en 98 centavos a 100 otra cita un peso conmigo 100 pesos un dólar por litro bueno mira una cosa que causa está causando en todas partes en el mundo lo que yo estoy viendo es la salud mental mucha gente en las calles personas que no saben que trastorno tienen que provoca esa situación lo que hemos visto que pasó el día pasado en Dominicana uno tira una piedra un cajo la gente está esto de salud mental está preocupante ahora mismo aquí en Puerto Rico dicen que los entendidos que ha sido un aumento del descuido en cuanto a estas condiciones por ejemplo una señora que tiene 90 años su hija me dijo que no la identificara la tiene no tiene el seguro y las facilidades de poder llevar un centro no le están corriendo de seguro médico ahí estamos en una guerra después de la pandemia de que todo es dinero todo es costo y eso provoca que por ejemplo si tiene un familiar que tiene problemas mentales y se va para la calle ¿cómo usted lo controla? ¿qué usted puede hacer? no puede si no tiene un centro que lo ayude es un poquito preocupante lo que está pasando con este asunto de las personas en la calle que se paran a un lado usted lo ve ahora mismo en muchos sitios aquí mismo en Puerto Rico que lo ve en la calle lo ve en los centros comerciales y usted no sabe qué puede pasar porque hay turistas en esta zona y eso causa problemas como pasó como lo que está pasando en fígado ustedes saben que eso es preocupante eso se ha ido fuera de control esperemos que tanto aquí como en Dominicana que usted tenga un poquito más de criterio con esto de la salud mental de muchas de las personas mira es decir que en el día de de ayer de ayer realmente la la policía de aquí de de Puerto Rico pues le echó mano como decimos la voz popular a uno de los fugitivos más buscados que empezaba aquí en la isla fue capturado Fedwin Morales Pérez considerado uno de los principales gatilleros del área de Ponce y líder de la organización criminal de los de los residenciales de Leonardo Santiago y Kelle y Guanadilla Morales Pérez también es uno de los diez más buscados de todo Ponce y Puerto Rico aquí fue que lo trataba como decimos para que la gente entienda cuando me refiero a Ponce para poder visitar la gente allá Ponce la parte sur de la isla como dice en Santo Domingo la parte sur para que tengamos conocimiento de eso contra el diputado pesan tres órdenes de arresto dos por asesinato otra asesinato por ley de army y asesinato además se le habían puesto una fianza global de cinco puntos millones de dólares este señor fue capturado ayer vamos a ver como la luego que hicieron un operativo la policía y lograron capturar este señor realmente vamos a ver que va a ser autoridades pero ha sido uno de los más buscados y atrapados en el día de ayer en otro orden en el en lo que es las cosas que llaman poderosamente la atención es referente a los precios de los pasajes ven un momento como la gente se está quejando tanto aquí como en en Puerto Rico y más también en los Estados Unidos pues los pasajes han subido el costo esto se debe a que la pandemia ha logrado que todos ven miren como se está quejando la gente por todas partes viajando viajando y ha subido los precios aquí se está gritando por eso porque ya la gente está dando cuenta que cuando usted le sube y ahora bien que un pasaje usted viajaba por ejemplo de aquí como suene a Dominicana un pasaje si consigue barato son 400 y 500 dólares mire que el ferry subió a 500 dólares por pasaje por personas es decir que las cosas se han ido aumentando la gente porque lo que la gente dice lo siguiente no aumentan el pasaje no aumentan el costo pero no aumentan el sueldo entonces tengo que sacrificarme para salir y eso es una realidad que está pasando usted sabe que estamos en el mes de febrero en el día de ayer esta es una noticia que llamó la atención en todo lo que es en Mississippi un señor de 95 años se casó con una joven de 24 pero oiga bien el señor es un él está retirado un hombre un hombre que hizo un buen dinero lo que ellos vienen era la casa la venta y parece que la familia se toque la joven pero eso es lo que está gustando son chelitos ese hombre ese es el amor el amor 85 y a 24 pero dice que se conocieron a la bandería que ya se quiere amor a primera vista el hombre no tiene hijo el hombre no tiene hijo no tiene herencia no tiene procedencia parece ser que la muchachita de 24 años estará en este febrero que se casó con esto es recibiendo todo lo que es su dinerito bueno una cosa que realmente pasa en el mundo pasa aquí en Puerto Rico y decirle a ustedes una pregunta tanto a su profesor como a Nadesi a los que están en los whatsapps a los que están haciendo trabajo no hay una oferta de esa de la que están andando por allá por el Cibao de unos millocitos de pesos para cambiar de partido buenos días a ustedes feliz día yo estoy esperando los míos ah buenos días son las 7.50 minutos señores en el fiscal del pueblo vamos a un break volvemos inmediatamente el fiscal del pueblo oye dice Rafael que están dando millones en el Cibao que me diga donde es para yo salir tras el switch no porque Rafael tírame por whatsapp y dime habla con fulano habla notifícale para entonces yo comenzar a hacer las negociaciones si verdad porque si hay millones no yo no creo eso yo estoy diciendo que a Rafael pero no yo no creo eso bueno Rafael dice que tiene las informaciones desde el vientre de la mañana entonces vamos a ver si él nos da la coordenada o las coordenadas para nosotros entonces para contactar y hacer negociación no una información no diga negociación cállate como es tomamos un cafecito hay gente oyendo un cafecito el cafecito hay gente oyendo no para una entrevista una entrevista para nosotros llegar señores super fracky estamos en el mes del amor y de la amistad viste como entró febrero verdad tembloroso buen día buenos días gavino salazar directamente del norte del país gavino como estás un placer saludar super fracky buenos días amigos que nos conectan en las redes sociales cdn radio para el país y el mundo gavino si como no cuando a la vez y cuando fran super fran conversó con nosotros receptores en cabina sobre el anuncio de brea fran esta vez les voy a decir a los castillos que si ellos me pueden dar el nombre de algún pelotero de algún deportista de éxito en república dominicana que son prácticamente los primeros después de estados unidos en el mundo con el color de ellos que me den el nombre primero en la pañoleta que se utiliza en la cabeza la el 95 98% específicamente en momentos de sol para evitar el sudor copioso cuando ellos están en el terreno me refiero a los jugadores la usan y cuando presentan el campo con el plátano y eso tienen que presentar a una señora con pañoleta es cierto y este muchachito porque él no lo critica el que está haciendo como los comienzos del béisbol entiendo que cuando uno de los miembros del círculo del locutor dominicano me envió ese anuncio fue un palo de la presidente pues yo le quiero decir a él lo que voy a decir a él a Vinicio Castillo fue un palo de la presidente y fue una ñeca en él si tiene un por el color deseo de que la plajada haitiana no se represente con el color negro yo no sabía que era Brea Franco el individuo que está ahí o sea que ese es un anuncio con calidad ese es un anuncio con edición perfecta y ese es un anuncio que elevó la moral de la República Dominicana en la serie del Caribe después de haber perdido el primer juego es cierto porque no importa el equipo que no se representase en la mayoría de los primeros juegos República Dominicana resulta vencedor y como nosotros somos tan amantes al béisbol podíamos entender con el primer juego que lo teníamos en las manos que perderíamos hasta la corona entonces ayer con la derrota hacia uno de los contrincantes nos elevó y nos igualó la moral esto significa que estamos adelante adelante a Marínito que por ese lado se vaya para la frontera a seguir custodiándola y que no permita que entren más cosas raras de las que menciono para acá bien así mismo es así mismo es y Brea Fran es una representación nuestra bueno por favor de corte internacional porque si yo no he podido grabar un anuncio y no tener un individuo de corte hispano en mi persona en suelos internacionales ¿por qué envidiar y por qué criticar a otro que tenga el éxito para que en Univisión sea una estrella y yo no así es esa maldita gente no entiendo que lo que quieren ellos bueno ahí está Gabino con su comentario Gabino y cómo está cómo están los partidos políticos hemos tenido conocimiento de de que se están comprando los los miembros del PLD esa es la la versión que se está circulando está circulando en las redes ¿qué qué tal allá en La Novia del Atlántico? La 30 en Puerto Plata la Valerio allá en Santiago ahora está compuesta por mujeres de alto nivel porque a esa hay que pagarle más que lo que se le paga a un chamuchino y salta para atrás político que dice que este fue el que ganó más aquel que perdió más y se están están brincando la soga como prostitutas en las calles parecen mulas entonces ya eso está quemado señores lo que yo le pido a la ciudadanía es lo siguiente si yo que saqué 10 millones de votos en un partido pero observo que la bancada de ese partido está flojísimo y soy capaz de volarme para el otro sea el que esté en el poder o el que me dé más cuartos la ciudadanía es la que tiene que ahora votar por ese trapo de mequetrefe que lo único que no hace es buena gestión ni labor congresual ni municipal ni hasta presidencial ni del partido que sea en la comunidad donde le toque y sacarlo de ahí y ver que lo que tiene es una prostituta de la 30 o de cualquier sitio bajo porque desgraciadamente aunque le toque a las mujeres no a todas algunas la palabra prostitución le está quedando por encima muchísima gente de los que como hombres han hecho absolutamente nada aquí se han despilfarrado más de 10 mil millones de pesos mensuales para tener disque a juntas distritales señores que parecen ollas de grillos y tuve individuos ahí con la misma categoría de mula en los puntos de droga hay que decírselo yo no sé cómo maldita mente el congresista pidió que se dividieran tanto las comunidades para ponerle presidente de punta distrital que una siembra se sienta a la de la de y a la de y si es un varón al lado de super fran no sabe con qué ñeca le va a salir en colombia que caben 10 veces república dominicana señores pero colombia tiene cuántos son nueve provincias que tiene y por qué hay que dividirla con tanta gente perversa rastrera y sinvergüenza que no que no siento el mínimo deseo por hablar con un concejal de un municipio determinado aquí hay nueve municipios y tiene nueve en puerto plata y tiene nueve partidas de sinvergüenza y rastrero con horrorísimas elecciones y eso pasa en todo el país santo domingo se ha dividido en 50 pedazos y hay unos malditos síndicos que lo único que van que ni para cargar basura sirven entonces la sociedad tiene que despertar no dividan no sean maquiavelos y qué bueno que se le reenrostre en la cara eso es lo que ustedes merecen en cuanto a la venta y a y a y a y a esos malditos individuos que se están cambiando por el poder la sociedad sabe lo que tiene que vencer bueno bueno ahí está eh Gavino con su forma muy particular haciendo alusión a esos movimientos que se están realizando y dice que ninguno de los concejales pues los representa con Jesús Dios mío sí un saludo ustedes observaron las imágenes del temblor sí los un saludo para el dueño del colega dominicano de los gutores se robó aquella vida y dividió y salió como Miguel de Doné por la hicera a robar a Jajón antes del temblor antes del temblor cuánta gente pendeja cuánta gente coño todavía él no se ha parado hay que llamarlo para decirle que esos fueron dos minutos nada más que ya que deje de correr el guapo el guapo el guapo abro paréntesis el domingo para decir lo siguiente ajá se pareciera un hombre con cuca bueno su santo Dios Gavino Gavino no se encuentra no se encuentra Gavino y se me fue Gavino hubo uno hubo uno que empezó rezando se le puso la caja como un caballo cuando se dio cuenta como que no no había nada paró y dijo vámonos que Jesús no le respondía yo creo que Jesús no le respondía sacó y dijo vámonos salió que quien pueda vámonos vámonos que Jesús no me escucha lo que lo que se ha comentado también es la actitud del del expresidente Hipólito Mejía cuando estaba temblando que se quedó igualito como que nada pasaba él puede privar el loco en desproporcionado pero es un hombre que no tiene miedo no él se quedó igualito esperando ahí tranquilo y tú sabes quién también Altagracia Salazar y Martín Esposo también Altagracia lo que dijo fue ay está temblando la tierra y comenzó a buscar vamos a ver de cuánto Martín Esposo también estaba dando una información Martín Esposo y en ese momento decía bueno señores en estos momentos está temblando la tierra continuamos así es y hay uno del canal 11 que dijo tranquilo cojalo con calma tú viste ese manténgase tranquilo tranquilo no hay problema tranquilo todo tranquilo y de repente dijo tranquilo bueno está larguito iba a romper el cable del micrófono se quitó el audífono quiso arrancar está larguito está larguito yo vi señores la verdad que salieron muchísimos memes y salieron los los videos de los programas en vivo que se estaban haciendo ¿cómo se capta eso y se une? ¿quién pudo hacer eso señores? no lo que pasa es que están en el aire entonces no es más que coger salió en vivo eso editarlo y tirarlo tirarlo pero si ese amigo el amigo el amigo de nosotros eh eh Gavino Genchi yo dije no es un amigo que tenemos en particular el amigo de nosotros yo dije wow se soltó el guapo jurado iba que ni Feliz Sánchez le ganaba la competencia para que te lo sepan vi a socorro de Pradel vayan a ver en qué sitio a tu amigo que vende socorro está muy fea muy fea oye socorro consuelo 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 que pasó con consuelo no la vi como que se devolteó el afro y y amplió los ojos yo lo que va a morir fea consuelo pero es producto producto del del temblor fue por eso es un susto fue un susto bueno bueno que salgan de la radio y de la televisión que se está viendo muy ridículo bueno Gabino está bien Gabino vino demasiado fuerte y que fue Gabino duro 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 está Gabino gracias Gabino gracias Gabino bye bye el fiscal del pueblo tu canal de solución